Hola, soy Antonio Olazo, representante de la empresa peruana Expo Sistemas Servicios. También aquí, al otro lado del mundo, somos apasionados del fútbol. La Copa del Mundo Rusia 2018 tiene muchos aficionados, y cuando digo muchos, quiero decir muchísimos. Son aficionados que quieren seguir todo a la perfección, interesados en disfrutar de cada movimiento de la pelota. Bueno, muchos aficionados también significa una gran cantidad de asientos, y por lo tanto, muchas tribunas. En Perú, tenemos más que aficionados, tenemos hinchas que nunca están quietos, y naturalmente aquí en nuestro país, tenemos el mejor acero para este tipo de construcciones. Pero, ¿qué puede hacer Veldemar? ¿Podrá construir una tribuna tan fuerte como el acero? Mi reto para ustedes es el siguiente, construir una tribuna donde se puedan sentar al menos 30 personas, y sobre todo, que sea una tribuna capaz de resistir a los hinchas peruanos, vitoreando y saltando para apoyar a nuestra selección. Porque un partido de la Copa del Mundo, verdaderamente levanta pasiones, y nosotros, los peruanos, vamos a ganar.